Alex, Joselito Parrandero Ya va a comenzar diciembre, el mes de la navidad Por eso por todas partes, regalos vienen y van Por eso por todas partes, regalos vienen y van Si tú miras a lo lejos, se ven las luces brillar Se ven de todos los colores, se siente su palpitar Se ven de todos los colores, ahí se siente su palpitar Por todas partes se ven, las luces de navidad Por todas partes se ven, campanitas de navidad Se ven aquí, se ven allá, se ven por aquí, se ven por allá Por todas partes se ven, campanitas de navidad Por todas partes se ven, campanitas de navidad Campanitas de navidad, ven y me tocan felicidad Campanitas de navidad, ven y me arrullan con su vital Agua que me quemo Y eso lo goza, el gran Dinahel Torres Muchos esperan diciembre, porque regalos tendrán Otros quieren que no venga, porque nunca le dan nada Todos visten el pesebre, y el árbol de navidad Esperan el 24, que el niño Jesús vendrá Esperan el 24, que el niño Jesús vendrá Por todas partes se ven, las luces de navidad Por todas partes se ven, campanitas de navidad Se ven aquí, se ven allá, se ven por aquí, se ven por allá Por todas partes se ven, campanitas de navidad Por todas partes se ven, campanitas de navidad Y este regalo es para ti, Luciana Campanitas de navidad, ven y me tocan felicidad Campanitas de navidad, ven y me arrullan con su vital Campanitas de navidad, ven y me arrullan con su vital Campanitas de navidad, ven y me arrullan con su vital